Hoy nos autoconvocamos los compañeros egresados de formación docente, profesorado de educación escolar básica, primero y segundo ciclo. Somos en la sección A y B. Terminamos la carrera en julio y hasta el momento no estamos recibiendo nuestro título, teniendo en cuenta que en la fecha otras instituciones que ofrecieron la misma carrera, nuestra misma promoción, nuestro mismo corte, ya están recibiendo su título. Y en cambio, de nosotros todavía no se empezó las gestiones por la excusa que nos habían dado, es que tres compañeras de la promoción presentan problemas de documentación. Entonces, lo que nosotros nos preguntamos, tuvieron mucho tiempo, desde julio hasta noviembre, hasta el día de la fecha, ¿qué hicieron durante todo ese tiempo para solucionar el problema? No puede ser que hasta hoy en día no tenga solución, supuestamente esos problemas. ¿Por tres compañeros no les llega la mayoría? Supuestamente, por eso no se puede iniciar el proceso de gestión del título a todos nosotros, porque acá se maneja por paquetes, entonces se tiene que ir todos o nadie. ¿Cuántos son los estudiantes y los egresados que están manifestando ustedes? Acá estamos casi la mayoría, somos en total como 60 alumnos de las carreras de educación escolar básica y ciencias naturales también. ¿Presenta los que le tienen que venir un título? Sí, sí, los egresados de este año, de julio, del mes de julio. ¿Ahora se ha aprendido con la directora, han conversado con el encargado de la institución para ver la situación? No, todavía no hemos hablado con ellos, estuvimos esperando a que saliera justo a nosotros, pero no fue así y probablemente nosotros tendremos a hablar con ella. ¿Van a ir a conversar con la directora? Sí, ya que ella no vino a hablar con nosotros. ¿Qué es la entregada de este caso profesional en términos de los títulos para estudiantes? La directora del nivel de formación docente y el equipo directivo, que es la directora de Esperla Paniagua, entonces con ella y con todo su equipo administrativo lo que queremos hablar, a ver qué solución nos damos. ¿Es la primera vez que se ha pasado la situación o en años anteriores también tuvieron inconvenientes otros expresados con los títulos? No sabría decirte, creo que el año pasado los egresados de julio también tuvieron cierto inconveniente, pero les vino su título, en estas fechas ya les había venido su título, y en cambio a nosotros todavía ni siquiera se inició el proceso, y esa es la desesperación y por eso llegamos a esta instancia, porque no tenemos otra manera de pedir y de exigir nuestro derecho, porque ya que no podemos nosotros, nosotros por nosotros mismos gestionar el título, eso lo tiene que hacer la directora. ¿Pero vamos a permanecer acá hasta tener una solución? Sí, vamos a permanecer acá hasta tener una solución, y si no es hoy va a ser mañana y vendremos con nuestras familias y todo. ¡Gracias! ¡Gracias!